¿Quién va a enterarse? ¿Quién va a enterarse? Si pienso seguir el jueguito hasta el final. ¿Y estás consciente que vas a estar un largo tiempo fuera de combate? No me importa. Lo único que me importa es que Laura y María vean su suerte y que sepan con quién se han estado metiendo. Eso es todo lo que me importa. Solo contigo me siento segura y tranquila. Y yo me siento culpable al verte. Ay, Charly, no me digas esas cosas. Es que es la verdad, Gloria. Yo creo que es mejor que te vayas. No, 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 no quiero que nos separemos nunca, Charly, por favor, ¿sí? Gloria, es lo mejor, por favor. Trata de entenderlo, ¿sí? Es que no voy a poder vivir sin ti si no te veo. Mira, Gloria, yo sé que es difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo. No nos queda de otra. ¿Y si nos matamos juntos y acabamos con todas? ¿Qué estás diciendo, Gloria, por favor? Quitarse la vida no es una solución. Pues que al parecer no hay ninguna solución. Quiero que hablemos. A solas. Mira, niñito, lo que me quieras decir, dímelo adelante de Jaime. Está bien. Mira, lo que le hiciste a mi hermana no se va a quedar así. Si fuiste bueno para embarazarla, ahora vas a tener que ser bueno para embarazarla. ¡Ya déjalo! No eres quien para estarlo presionando. Ese es un problema entre tu hermana y yo. Escúchame bien, Ricardo. Denise no está sola, yo la voy a proteger. Si no haces lo que tienes que hacer, te juro que te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Le agradezco su intención de hablar conmigo, pero para ver de estas cosas ya tengo una madre. Sí, señor. Por supuesto, señor. Sí, yo le informo. Hasta luego. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? Hoy en la noche vamos a ir a casa del papá de Ricky para hablar de lo que tú ya sabes. Y bueno, pues van a estar sus papás, mi papá y vengo a avisarte para que vayas. Me estás avisando para quedar bien conmigo, ¿verdad? ¿Por qué en el fondo no quieres que vaya? Mamá, no empieces así. Yo le dije a mi papá que quería que tú fueras y él aceptó. Es lógico, ¿no? Está bien. Nos vamos juntas entonces. Gracias, mamá. Eso sí, que vaya no quiere decir que apruebe lo que hiciste. Ese muchachito infeliz me va a oír. Mamá, quiero que tome las cosas con calma, por favor. No quiero que armes pleitos. Tú no tienes por qué decirme lo que tengo que hacer. Mamá, pero es que yo sé cómo te pones. Yo no sé con qué tanta calma ha tomado el asunto tu papá. Pero es obvio que a él le importa un comino. Porque para lo único que tiene cabeza es para esa mujercita. Doña Laura, la llaman de un hospital. Parece que tiene que ver con don Anselmo. ¿Aló? Sí, sí, soy yo. ¿Qué pasa, Norberto? Gloria. Es mejor que te vayas. No tiene sentido que le demos vueltas al asunto. Tienes razón. Pero entiéndame. No es nada fácil. Chiquita. Charly, estoy muy asustada por lo que voy a hacer. Créeme. Quedaría la vida con tal de que esto no estuviera pasando. No hay otra solución. He tratado de convencerme, pero... aún así me resisto. ¿Necesitas dinero? No, no, no. No, yo tengo ahí mis ahorros. Lo necesitas tú para poder irte de aquí. No, yo en la noche hablaré con Diego. No sé, tal vez podamos compartir el apartamento. Yo me lo había ofrecido antes, pero con eso de que me voy a quedar aquí... Bueno. Me voy. Florita. Gracias al cielo que estás aquí. Me he vuelto loca buscándote. No te atrevas a tocarme, abuela. Por favor. Por favor, Florita. Tienes que regresar a la casa. Tienes que dejar que te ayude. No me puedes ayudar en nada, abuela. Ya te dije que no te quiero volver a ver en mi vida y no me insistas. No haría lo que fuera por reparar el daño que te hicimos. No puedes hacer nada, abuela. Déjame en paz. Déjela, por favor. Norberto. ¿El médico amigo de mi papá, el que conocemos? Sí. Dice que Anselmo está muy mal. Empezaron unas molestias a preocuparle a él. Y bueno, pues él lo internó en el hospital. Hija, tu papá tiene cáncer de páncreas. ¿Cáncer? Está muy grave. Ay, qué horrible, mamá. A pesar de todo, no le deseo nada malo. Anselmo quiere verme. Por favor, mi amor. Vamos al hospital de inmediato. Doña Laura, yo creo que sería preferible... Lolita está a punto de morirse. Yo no quiero cargar con remordimientos de conciencia el resto de mi vida. Por favor, mi amor, vamos. Lo que está pasando es culpa nuestra, Maricela. Ricky no nos tuvo a su lado cuando más falta le hacíamos. Me he cansado de decírtelo. No tuvo un padre que lo orientara, que es muy distinto. Ni un padre, ni una madre. Mira, yo no estoy tratando de echarte la culpa a ti nada más. La culpa es de los dos. Ah, mira qué bien. Pero yo no vine aquí a hablar de culpas, Eduardo. Vine a que nos pongamos de acuerdo para esta noche. ¿Qué vamos a decir? Bueno, pues, obviamente la más afectada es ella. Ella es la que está embarazada, ¿no? Bien, yo propongo que paguemos todos los gastos. Ya sea si decide abortar o si decide tener al hijo. Mira, eso lo vamos a tener que hacer de cualquier forma. Y por favor, de abortar ni hables. Sería lo más sensato. Claro. Porque estás hablando de tu nieto. Si no te importó tu hijo, ¿cómo te va a importar tu nieto? Ya que más se puede esperar de ti. A ver, ¿y qué sugieres que hagan entonces, querido? Pues lo más lógico, querida, es que se casen. No empieces otra vez, Saúl, por favor. Porque digas lo que digas, no me vas a hacer cambiar de opinión. Porque eres un necio. Tú sabes que tengo razón. En estos momentos lo único que me importa es el presente. Y soy muy feliz así. Ay, por favor, Adrián. Eso ni tú te lo crees. ¿Cómo vas a ser feliz sabiendo que en cualquier momento se destapan la olla? No sabemos lo que pueda pasar, ¿sí? En cuanto a Natalia se refiere, no hay milagro posible. Lo único que podría salvarla es que el hombre que mató reviviera. Y eso no va a suceder. Mira, Saúl, cuando logre tener a sus hijos... No, 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 no. Con o sin hijos va a seguir siendo una prófuga de la justicia. ¿Piensan que está muerta? ¿Y tú crees que no van a averiguar la verdad? Para empezar, sigue usando el mismo número de seguro social que ha usado siempre. Cuando las autoridades descubran... Ya, 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 Saúl. Ya, de verdad, por lo que más quieras. Suficientes problemas traigo encima para que me estés hostigando con eso. Sí, pero es que...